Llegó a mi corazón hace ya algunas semanas y yo me preguntaba en ese tiempo en el que nosotros vivimos aquí en la Tierra cuántas necesidades podemos ver cuántas necesidades hay a nuestro alrededor cuántas personas conocemos que tienen necesidad y pensaba que así como nosotros le pedimos a Dios el mundo también nos exige a nosotros el mundo exige de nosotros la sociedad nos exige algunas cosas las familias a veces nos exigen como padres nuestros hijos nos exigen algunas cosas nos reclaman nuestros esposos a las mujeres a veces nos reclaman algunas cosas mujeres reclaman a sus esposos algunas cosas y vemos que en diferentes situaciones en diferentes lugares tenemos que cumplir diferentes roles diferentes papeles debemos cumplir en algunas situaciones y esa exigencia que vemos en esta vida vemos que nos exigen comportamientos actitudes que nos exigen y yo pensaba que en esa exigencia a veces nosotros nos encontramos sin respuesta vemos que tenemos exigencia para cumplir el rol como esposa que a veces no encontramos todo lo que necesitamos para ser esas mujeres o esas madres o esos padres que se nos exigen o esas madres o esos padres que se nos exigen tenemos exigencias de la vida tenemos decisiones que tomar amén tenemos decisiones de terminante a veces que tomar tenemos un desgaste de energía tenemos un desgaste emocional tenemos un desgaste espiritual vemos que los trabajos también se nos exigen y en diferentes lugares en los que nos desempeñamos tenemos exigencia y podemos ver que hay una lista interminable de cosas que debemos de cumplir y cumplir y que a veces pareciera que no lográramos de competir pareciera que no pudiéramos alcanzar lo que quisiéramos alcanzar pareciera que otra persona no nos puede dar lo que nosotros necesitamos y viendo en esta situación me acordaba de esta palabra que encuentro allí en estos capítulos 3 y yo quiero que en esta noche leamos juntos he hecho el capítulo 3 dice la palabra del señor un día subí a Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde que es la hora de la oración junto a la puerta de la madre hermosa había un hombre lisiado de nacimiento al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo cuando él se vio que Pedro y Juan estaban por entrar les pidió limosna Pedro con Juan mirándolo fijamente le dijo míranos el hombre fijó en ella una mirada esperando recibir algo no tengo plata ni oro declaró Pedro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda y tomándolo por la mano derecha lo levantó al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza de un rato se puso en pie y comenzó a caminar luego entró con ellos en el templo con sus propios pies saltando y alabando a Dios cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta en la amada hermosa y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido amén y a veces yo pensaba nosotros nos encontramos en situaciones como esta en el mundo nosotros en el mundo aquí en la tierra podemos ver personas que me digan podemos ver personas que tienen necesidad yo cuando voy a Córdoba y transito por el centro veo muchas personas tiradas, postradas, pidiendo limosna veo niños veo madres pidiendo y bueno aquí aquí no se ve tanto eso en el pueblo pero si podemos identificar personas que tienen necesidad a veces vemos necesidades de nuestra familia amén ¿cuántos tienen necesidad en el hogar? a veces conocemos personas que tienen necesidad ¿alguien conoce a alguien que tiene alguna necesidad? conoce personas que tienen necesidad sabemos también que hay ciudades países que tienen necesidad ¿verdad? y yo pensaba que nosotros nos encontramos a veces como en esta situación aquí vemos una historia de de hombres que iban hacia un lugar dice que iban hacia el templo y caminando hacia aquel lugar se encontraron con un varón que era paralítico desde nacimiento dice la palabra que desde nacimiento ese hombre no podía moverse por sus medios y en aquel tiempo se acostumbraba que las personas que eran lisiadas las personas que tenían una discapacidad se las ponía a la puerta del templo a pedir limosna porque no se los preparaba para que pudieran sobrevivir para que pudieran sostenerse y la familia de este varón se digo que fue muy inteligente porque todas las personas que en aquel tiempo iban al templo a orar cuando iban al templo siempre llegaban su ofrenda al templo nunca iban con sus manos vacías al templo entonces sabían que cuando alguien llegara allí al templo quien que no llegara al templo iba a ser movida misericordia ante ver a una persona lisiada quien aunque sea por vergüenza o por lo que digan los otros a veces hace cosas y este varón estaba allí sentado esperando una limosna sabía que Pedro y Juan que lo veían llegar de seguro que traían su ofrenda a la casa de Dios entonces dice que a él les dijo y les pidió que le dieran una limosna pero Pedro y Juan no eran hombres comunes lo común lo normal que acontecía en la puerta del templo era que alguna persona le diera una limosna le diera algo de dinero pero Pedro y Juan no eran personas comunes Pedro y Juan no eran personas que vivían como las demás personas que respondían a la exigencia de la vida cotidiana de todas las personas porque Pedro y Juan se respondían a una pregunta que yo quiero que en esta noche usted reflexione y se responda este varón este varón esperaba una limosna el mundo la gente espera cosas de vos tu familia espera cosas de vos tus amigos esperan cosas de vos pero Pedro y Juan se respondían a una pregunta que yo quiero que en esta noche se grabe en tu corazón ¿qué espera Dios? le viene Pedro y Juan vivían para responder a Dios con sus actos con sus palabras con sus oraciones y dice que ellos cuando lo vieron allí yo creo que por un momento ellos se imaginaron cómo debían de responder si nosotros volvemos a la historia lo común sería que ellos metían su mano armían su bolsillo y sacaran algo de dinero y pusían en la mano a ese varón pero Pedro y Juan habían vivido un tiempo con Jesús y cuando alguien se le acercaba a Jesús con necesidad Jesús respondía de una forma extraordinaria cuando alguien le clamaba a Jesús por algo que estaba necesitando Jesús le respondía de una forma sobrenatural y Pedro y Juan habían escuchado a Jesús a través de sus enseñanzas a través del consejo Jesús le había dicho que cuando él no estudiara las cosas que él hacía ellos debían de hacer porque eran sus discípulos Jesús le había dicho que cuando ella se fuera con el Padre el mundo iba a seguir teniendo necesidad y que ellos que eran sus hijos que ellos habían aprendido aprendido a orarle al Padre debían dar una respuesta sobrenatural ante la necesidad vemos que estos hombres no eran hombres comunes Pedro y Juan habían visto Jesús hablar del poder de Dios Pedro y Juan habían visto los milagros que Jesús hacía en el nombre de su Padre Pedro y Juan habían experimentado el poder de Dios la presencia de Dios y dice que lo normal lo común lo lógico era que ellos le dieran dinero pero ellos le dijeron no somos personas comunes no podemos responder como responden los que habían pensado anteriormente este hombre necesita una respuesta verdadera porque nosotros nos encontramos en un mundo que siempre está exigiendo gente que siempre tiene necesidad nosotros vamos a a vivir aquí en la tierra el tiempo que Dios nos permite y siempre vamos a encontrar personas necesitadas siempre vamos a encontrar personas que reclaman algo y esa era la situación aquí en esta historia pero Pedro y Juan estaban llenos de la presencia de Dios si usted puede leer el capítulo anterior ellos venían de haber estado esperando la promesa que Jesús le había dicho que algo iba a acontecer cuando él se fuera que iban a ser llenos del poder del Espíritu Santo que el poder que actuaba en él iba a actuar a través de ellos cuando él no estuviera ellos sabían de que no eran personas comunes que debían responder de una manera diferente ellos habían escuchado a Jesús cuando le había dicho de que ellos debían ser sus discípulos de que debían ir y hacer discípulos a las naciones que debían predicar su palabra y que en su nombre hicieran señales milagros y prodigios esa era la palabra que golpeaba en el corazón de Pedro y de Juan y ellos sabían de que Dios le había dado algo especial para impactar el mundo que lo que ellos tenían no era algo normal que lo que Dios le había entregado era para que producieran un impacto en el mundo para que la bendición que ellos le entregaran a esas personas necesitadas no fuera una bendición que pueda perecer sino una que permanezca porque la bendición que Dios le ha dado es la bendición que va a permanecer la vida eterna el poder de su Espíritu Santo porque todo lo que podemos encontrar aquí en la tierra va a perecer porque a veces nosotros nos encontramos aquí en la tierra y creemos de que vamos a estar por la eternidad en este lugar pero nosotros sabemos que un día Jesús no va a venir a buscar porque Él lo prometió y mientras estemos aquí en la tierra lo que Jesús lo que Dios espera de vos es que seas una persona extraordinaria porque cuando Él te alcanzó te transformó para ser una persona extraordinaria este es el tiempo de la gracia del Espíritu Jesús dijo mientras yo esté aquí voy a hacer la obra pero cuando yo me haga de este lugar me voy a ir al Padre a preparar una morada para ustedes y ustedes se van a quedar aquí a ser discípulos porque yo voy a venir a buscarlos pero no se van a quedar solos voy a enviar mi Consolador voy a enviar mi Espíritu Santo y nosotros podemos ver en la historia de que cuando Jesús se fue los discípulos del cielo los discípulos se angustiaron se preocuparon porque yo me imagino el gusto la paz la tranquilidad que les va a haber producido a ellos que no a Jesús caminando con ellos la seguridad que le producía a Pedro a Juan a sus discípulos aquellas personas caminadas cerca de Jesús saber que había una necesidad que tenían hambre y Jesús oraba y se multiplicaban los alimentos que cuando alguien falleció una enfermedad Jesús oraba inmediatamente era sanado pero Jesús ya no estaba y dice y dice que Jesús allí en su palabra yo quiero que hablas contigo allí en Juan capítulo 14 14 14 1 dice no se angustien confíen en Dios y confíen también en mí y en el versículo 11 dice créanme cuando les digo que yo estoy con el Padre y que el Padre está en mí o al menos créanme por las mismas obras ciertamente les aseguro que si creen en mí las obras que yo hago también las hará y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre y cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre yo lo haré así será glorificado el Padre en el Hijo lo que pidieran en mi nombre yo lo haré amén el Señor le decía crean crean de que el Padre está conmigo y yo estoy con el Padre al menos por las obras que han visto cuantos de los que están aquí han visto obra de Dios cuantos han experimentado la misericordia de Dios en sus vidas cuantos han experimentado la misericordia y el amor de Dios en sus hogares en antes humanos cuantos pueden reconocer que Dios ha transformado su hogar su vida por esas obras que el Señor te está diciendo creer porque yo estoy con el Padre pero estoy contigo a través de mi Espíritu Santo porque dice el Señor que no nos ha dejado huérfanos Él ha dejado su poder para que cosas extraordinarias te contestan en este tiempo a través de tu vida el mundo te necesita a veces cuando nosotros pensamos en todas las exigencias que tenemos cada día nos damos cuenta que es imposible complacer a todos ¿amén? nos damos cuenta que no tenemos la forma de complacer a todos pero ¿sabes qué? Dios no te exige que vos hagas lo imposible Él se encarga de lo imposible Él es el Dios de lo imposible Dios Dios simplemente nos pide que nosotros compartamos lo que tenemos aquí Pedro y Juan en el versículo que hay dice no tengo ni oro ni plata tal vez alguien que esté pidiendo cosas tal vez que esté demandando cosas tal vez no tenga para responder de la manera que esperas que vos respondas pero vos podés responder lo que respondió Pedro y Juan no tengo lo que vos pedís tengo lo de Dios en mi vida y lo que Dios te ha dado mi hermano es lo que este mundo necesita dice la palabra de Dios que el mundo gime por la manifestación de Dios para eso hay personas que se acercan y se piden dinero mi hermano pero ¿sabes qué? ellos no necesitan tu dinero tal vez hay personas que te demandan y te exigen cariño te exigen amistad pero ¿sabes qué? en el fondo ellos no necesitan tu amistad porque todo se termina porque todo ofrece porque a veces los amigos por más esfuerzo que hagan no pueden cumplir con todas las exigencias que vos tenés a veces se equivocan a veces se fallan porque son seres humanos limitados lo que no necesitan es que vos le compartas lo que tenés y lo que vos tenés es el poder de Dios lo que vos tenés es la presencia de Dios lo que vos tenés es la unción del todopoderoso allí en el capítulo 14 de Juan nosotros vemos que la palabra nos dice de que el poder de Dios está sobre nuestras vidas en el versículo 26 dice la palabra del Señor pero el consolador del Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre les enseñará todas las cosas y le hará recordar todo lo que he dicho ese poder es el que Dios te ha dejado ese es el poder que Dios quiere que habite en tu vida la gente hacia afuera necesita lo que vos tenés de Dios no necesitan que vos hagas cosas esfuerzos humanos no necesitan tu sacrificio humano necesitan lo que tenés de Dios en tu vida tus hijos necesitan la espiritualidad que Dios te ha dado porque la palabra de Dios nos dice de que Él cuando nos formó nos hizo con un plan eterno Dios cuando te enseñó cuando te creó soy tú para que vivieras para la eternidad Dios cuando te mandó este mundo es para que experimentes la presencia que Él tiene para tus hijos Dios cuando te puso aquí en la tierra tuvo un plan con tu vida te compitó función cuando te recogió del mundo te entregó el tesoro más grande que hay en el cielo te entregó el poder de lo alto te entregó la unción de lo alto mi hermano el Espíritu de Dios está en medio de nosotros aunque el mundo no lo vea aunque vos no lo veas aunque vos no experimentes la presencia de Dios aunque vos no tengas experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo el Espíritu Santo está en medio de nosotros porque Él lo prometió porque Él lo prometió y eso se cumplió el Espíritu de Dios hoy se está paseando en este lugar porque está deseoso de llenarse de Él porque sabe que lo que vos necesitás es empezar a vivir una vida en el Espíritu en su presencia porque sabe que la única manera que vos puedas ser la mujer que tu esposo necesita es que se llena de la presencia de Dios porque Él sabe que para que vos puedas cumplir tu rol como madre como esposa para que vos puedas cumplir tu rol como padre como esposo necesitás tener la espiritualidad que el Señor depositó cuando te acercaste a Él no podemos dar lo que no tenemos mi hermano pero el Señor nos dice en su palabra confiar creer porque yo estoy contigo no te he dejado no te he abandonado no me he apartado un instante de ti pero es que nosotros nos distraemos a veces nosotros nos dejamos envolver por la necesidad del mundo y queremos responder como personas comunes déjame decirte en esta noche que la persona que tenés al lado tuyo es una persona extraordinaria porque Dios la limpió para que lo sobrenatural aconseja a través de su vida déjame decirte que aunque muchos me han hablado y me han herido yo quiero recordarte que vos sos una persona extraordinaria que Dios te hizo una persona extraordinaria porque en este tiempo el mundo necesita cosas extraordinarias y la palabra de Dios dice que las cosas extraordinarias lo sobrenatural que va a acontecer en este tiempo Dios lo va a hacer con tu vida Dios lo va a hacer con tus hijos aquí aquí en la palabra los profetas se hablaban y el Señor Jesús le decía a un mayor esposo de la que ustedes están viendo van a consencer a través del Espíritu Santo y esa mi Padre es la niña reservada para ustedes que son sus hijos esa la niña es reservada para personas que crean que Dios las ha hecho extraordinarias que Dios las ha hecho especial nosotros muchas veces nos vamos a encontrar en este tipo de situaciones pero nosotros debemos de confiar debemos de creer aún nosotros teniendo a Jesús experimentamos situaciones difíciles de la vida presentamos situaciones problemáticas aún teniendo al Señor Jesús nunca Jesús nunca prometió de que no nos iban a pasar cosas difíciles pero ¿sabes qué? esa situación difícil que hoy te toca vivir es porque es tiempo que se manifieste lo extraordinario de Dios en tu vida es porque tu familia es porque tus amigos quieren ver lo que tanto tiempo venís hablando que tenés dentro tuyo es tiempo que se manifieste lo de Dios en tu vida es tiempo que empieces a dejar actuar al Espíritu Santo en tu vida el Espíritu de Dios está en medio de nosotros está en su pueblo la unción de Dios no se ha ido hermano deja que el Espíritu es Santo de él y si no has tenido una experiencia sobrenatural si no has experimentado la llenura de tu Espíritu búscalo llámalo clamá no te quedes quieto porque la promesa es para tu vida es para tu hogar es para tu familia el Señor no te está pidiendo que guarda lo imposible solo te está pidiendo que hagas lo que tenés que hacer abrir tu boca contar las verdades de Dios proclamar la palabra del Señor y él se encarga de lo imposible él se encarga de cambiar las vidas él se encarga de convencer al mundo de pecado de juicio y de maldad él se encarga de hacerle ver a tus hijos lo equivocado que están él se encarga de hacerle ver a tu esposa que no está actuando como debe actuar él se encarga de hacerle ver a tu esposo que no está cumpliendo el papel que tiene que cumplir solamente tenés que hacer lo que Dios te ha pedido que hagas pero el cual le decía no tengo oro y plata pero lo que tengo de oro es tiempo que le empieces a dar a tu familia a tus hijos a este mundo lo que Dios te ha dado nosotros simplemente tenemos que abrir nuestra boca contarle contarle al mundo que Dios tiene poder para cambiar contarle a tu familia que Dios te puede transformar aquí como nuestro hermano intensificaba hermano animase a venir a orar al templo hace ya dos años que venimos orando todos los días por los hijos de nuestro hermano que se habían apartado y Dios refiere Dios no es con tus palabras no es con tus fuerzas Él se encarga de tratar las vidas Él se encarga de cambiar nosotros podemos responder como personas comunes pero Dios te ha llamado para que seas una persona diferente día a día te vas a cruzar con personas que van a tener necesidad pero Dios espera que vos actúes de una manera diferente que respondas de una manera diferente Dios te espera que en esta noche cuando te vayas de este lugar tu respuesta no sea como cualquier otra persona sino que tu respuesta sea la que Dios ha planificado que las palabras que salgan de tu boca sean palabras de identificación que la respuesta que vos le puedas dar a tu familia sea la respuesta que están en la palabra los discípulos conocían la verdad los discípulos sabían la promesa de Dios y lo que vos tenés en tus manos es poder de Dios vos tenés la palabra verdadera vos tenés la sabiduría vos tenés la unción de Dios para poder hablar y que las cosas se contestan poderosamente si mañana te cruzas con alguna persona necesitada si mañana te cruzas con aquella persona que está esperando algo poderoso en este tiempo ¿cómo le vas a responder? ¿estás preparado? ¿estás listo para darle lo que realmente necesitas? ¿estás listo para responder? de una manera extraordinaria o vas a seguir respondiendo de una manera común Dios te ha llamado Dios te ha ungido Dios te ha separado para que el mundo vea lo maravilloso que él tiene el Señor dice en su palabra que él te ha ungido el Señor dice en su palabra que él te acompañará el Señor dice en su palabra que nunca te va a dejar el Señor le decía a sus discípulos vaya y hagan discípulos a todas las naciones él le decía vayan y oren si van a ver el poder lo que vos tenés que hacer es atreverse a experimentar lo que Dios tiene para tu vida lo extraordinario de Dios el Señor es tan bueno con nosotros el Señor ha sido tan bueno con nuestras vidas que nos da la oportunidad día a día de poder manifestar lo que él tiene para este tiempo hay mucha necesidad mi hermano hay mucha necesidad joven los jóvenes esperan ver cosas extraordinarias los jóvenes se aburren de las cosas comunes pero sabes joven hoy que estás aquí los jóvenes de afuera no quieren ver más jóvenes como los que se encuentran allá están esperando ver los jóvenes de Dios los que se atreven a hacer cosas extraordinarias los que se atreven a vivir cosas extraordinarias los que responden de otra manera a las necesidades de este mundo Dios te ha llamado Dios te ha ungido para ser diferente nuestra ciudad de Oliva necesita gente diferente allí donde vos trabajas aquellos que son enfermeros estos pacientes no quieren enfermeros comunes quieren un enfermero que puedan responder de una manera diferente un enfermero común es aquel que hace las órdenes del médico y está bien que usted cumpla pero el enfermero de Dios es aquel que hace lo extraordinario es aquel que se atreva a hacerle creer a esta persona que Dios le puede sacar de esta situación Dios tiene poder y su poder va a menguado ahora yo me pregunto como le vas a responder a Dios de lo que Dios te espera de ti y fíjate que Dios no te está pidiendo algo imposible Dios te está pidiendo lo que todo hijo debería hacer lo que todos nosotros deberíamos hacer cuando lo hacemos al principio contarle que nos encontramos con el Salvador lo que hacíamos cuando recién conocimos a Jesús contarle que hay alguien maravilloso que nos ama que hay una vida diferente que hay posibilidades de cambio que hay un poder que sana que liberta eso es lo que Dios quiere que vos hagas en este tiempo y Él te encarga de lo imposible Él quiere que vayas y ores por aquella persona que está enferma y vas a ver que el poder de Dios lo va a levantar no para que vos creas sino para que aquellas otras personas creas fíjate aquí en Hechos que dice que cuando ellos le dijeron en el nombre de Jesucristo levantate y andá y lo tomaron de la mano y lo levantaron dicen que al instante se puso en pie y de un salto empezó a caminar cuando vos te atrevas ir a aquellas personas que están necesitadas y le digan mirá lo que tengo te vengo a compartir no puedo cargar más de esto que he encontrado he encontrado a Dios he encontrado el verdadero Dios que tiene poder y que tiene milagros y que cambia familia y que transforma y que sana ese es el Dios que yo quiero compartir contigo el que restaura y le puedas tomarle la mano y orar por esta persona y te puedo asegurar que vas a ver lo extraordinario de Dios te puedo asegurar que vas a empezar a ver los milagros de Dios a contester a través de tu vida a través de ver las maravillas de Dios cuando vos te atrevas ir a orar hermano por aquellas personas que tienen necesidad cuando vos te atrevas ir a compartir la palabra Dios te va a acompañar con sus milagros y con su prodigio porque le está interesado que esa persona se salve cuando vos te atrevas a invitarle a conocer a ese Dios dice aquí que no solamente que recibió la salida sino que ese hombre entró con ellos al templo saltando y alabando a Dios solamente tenés que compartir lo que Dios te ha dado y vas a ver entrar por esta puerta a tu familia a sus amigos a sus vecinos y toda la ciudad de Oliva porque nadie va a querer perderse la bendición que Dios trae en este tiempo nadie va a resistirse si vos tenés la solución que ellos necesitan nadie te va a cerrar la puerta si vos tenés la solución a tu problema ¿quién no va a querer aceptar la paz que Dios entrega cuando entra en un corazón? ¿quién se va a resistir a recibir la fuerza que viene de lo alto para despojarse de todo aquello que lo lleva a la muerte? ¿quién no va a querer recibir la sanidad que viene de Dios que recuperar la vida? cuando el médico le ha dicho que no tiene esperanza y esas son las palabras que Dios quiere que vos comparto y ¿sabes qué? vas a vivir lo que he vivido de eso dice que el pueblo se quedó sorprendido atónico de verlo a éste que durante años por lo que cuenta la historia aquí por el tipo de persona que era se calcula que tenía más de 35 40 años este paralítico 40 años sufriendo 40 años sentado en la puerta del templo y nadie le había dado lo que venía del cielo ¿cuánto tiempo más vas a tener esta persona cerca tuyo sin recibir lo que Dios ya ha depositado? ¿cuánto tiempo más te vas a callar y no vas a experimentar y no vas a permitir que Dios te manifieste a través de tu vida? Dios te está desafiando en este tiempo Dios te está desafiando no porque no tenía capacidades sino porque Él te quiere demostrar que no se ha abandonado que no se ha dejado que su poder no se ha pasado que su poder es el mismo cuando le conociste hace varios años y que este es el tiempo de la gracia que este es el tiempo de la unción que este es el tiempo de los milagros que este es el tiempo donde se resucitan los muertos que este es el tiempo donde el poder de Dios quiere honrar a través de tu vida hoy Dios te está diciendo lo que Él espera de ti ¿cómo le vas a responder a Dios? ¿cómo le vas a responder a las personas que están a tu alrededor? ¿qué vas a hacer con lo que Dios te ha dado? hace 20 años el Señor habló mi vida hace 20 años recibí su palabra y un día yo le preguntaba a mi esposo qué esperaba él de mí porque en el matrimonio uno a veces tiene muchas exigencias y yo saturada de ver situaciones saturada de ver insatisfacciones en la vida y de ver equivocaciones en los matrimonios yo le pregunté qué era lo que él esperaba de mí y él me respondió algo que cambió mi vida me dijo yo quiero que seas esa sierva que Dios aporte en tu vida yo quiero que seas eso que Dios ha soñado contigo porque de esa manera vamos a poder alcanzar la felicidad porque si Dios nos ha unido es para caminar juntos y eso desagió mi vida y empecé a buscar al Señor y cada día desde hace 20 años vivo para él y cada día experimento su presencia le busco no me conformo con lo que hasta aquí he vivido porque se creó que le más no me conformo con haber llegado al primer piso en esta iglesia porque sé que Dios tiene más no me conformo con los grupos que hemos podido abrir ni con las personas que se han avanzado a servir al Señor porque yo sé que cada uno de los que están sentados Dios le ha dado ministerios y sobre todo tienen el poder de Dios para verlo extraordinario y yo en esta noche quiero pedirte que vos te pongas en pie y podamos escuchar una canción y si tienes lo que quiero ver dame tus palabras y quiero hablar dame tu parecer dame lo que necesito para sentir y yo en esta noche tú o no dame tu